Música Semana 32 del diplomado de Herbolaria Continuamos con nuestras glándulas y tejidos para utilizarnos en forma de microosis Vuelvo a recordar, todo lo que vemos al paciente son 4 botas 4 veces al día Ya sea microosis de hierbas, plantas, herbolaria Microdosis de organoterápicos y microosis por decir así de terapia floral Entre los muchos casos que pueden existir, porque son muchos Solamente voy a hacer referencia a alguno Pero en realidad existen muchos factores Muchas cosas que influyen para nosotros tener intolerancia alimentaria A trastornos de nuestra digestión Desde que nuestro estómago está mal Desde que por ejemplo tomamos mucho medicamento Y cuando tomamos mucho medicamento O algún tipo de medicamento Entonces se puede llegar a perder la intolerancia a ciertos alimentos Ya sean grasosos, salados o dulces Y aquí lo que se utiliza es Deudeno, estómago, canal hepático, canal pancrático, páncreas Usarse en casos específicos Estamos tratando de identificar Que alimento es al que le tenemos intolerancia Por ejemplo, yo nunca tuve intolerancia en la vida a las nueces Pero recientemente he tenido una intolerancia a consumir muchas nueces O sea, si como un poquito de nueces no hay problema Pero si abuso un poquito más Ya existe una intolerancia donde no existe digestión No tomo medicamento Sino simplemente pues va uno creciendo Y el cuerpo a veces no tolera las mismas cantidades de ciertos alimentos Como es como una autodefensa Entonces la intolerancia a ciertos alimentos Se ve a trastornos sobre todo de la digestión Y se puede ver a muchos factores Pero hay que dar el tratamiento que le recomendamos Litiasis renal Aquí solamente hay que utilizar para tiroides Lupus Aquí hay que utilizar nosotros para problemas de lupus Vaso, encéfalo y riñón Las mujeres que tienen una menstruación dolorosa Ellas tienen que dar hipófisis ovarios suprarrenales El tratamiento regularmente es por dos meses Este si es seguro, no hay que cambiarlo Dos meses Crisis de dolor de migraña Cuando es muy fuerte Hay que utilizar arteria cerebral Vulvo, raquidio, cerebro Eje córtico, hipotalámico Movimientos involuntarios en cualquier parte de nuestro organismo Hay que utilizar cerebelo y corteza cerebral Para la obesidad Para la obesidad Anormal Va a haber una obesidad que dice Estoy comiendo Pero hay una obesidad que sobresale Este A lo normal Aunque ninguna es normal Pero hay una que dice Está demasiado obeso Aquí hay que utilizar Hipófisis Hay que utilizar Hipotálamo Páncreas Páncreas Tiroides Primero hay que desintoxicar Al organismo Y sobre todo las mujeres Que tienen una obesidad Que no logran bajar después del parto Se tienen que desintoxicar primero Osteoporosis Aquí vamos a utilizar Paratidoides Riñón Tejido óseo Para las mujeres Que tienen quistes en los ovarios Aquí hay que usar Hipófisis E hipotálamo Ovulación Para estimular la ovulación Solamente se utiliza Hipófisis Para piel Trastornos de pigmentación Aquí nosotros vamos a utilizar Eje córtico Hipotalámico Hipotálamo Y tiroides Pielonefritis aguda Aquí vamos a utilizar Conducto Ureter Riñón Y suprarrenales Píloro nasal Aquí vamos a utilizar Suprarrenales Recuerden que estamos todavía En glándulas y tejidos Pero son las dosis Para equilibrar Para el reflujo Gastroensofaico O sea del estómago Al exófago Aquí vamos a utilizar Estómago Y mucosa del estómago Rhinitis alérgica Vamos a utilizar Vaso Mucosa nasal Riñón Suprarrenales Síndrome de menier Síndrome de menier Aquí vamos a utilizar Arteria Eje córtico Hipotalámico Laberinto del oído Trastornos del sueño Aquí vamos nosotros Aquí vamos nosotros a utilizar Bulorraquidio Diencéfalo Tálamo Y si es por estrés Añadir Aparte Eje córtico Hipotalámico Por estrés Si no puedes dormir Vaya tengo Vaya tengo un examen O dentro de tres O puede pasar No solamente que sea Inmediato del día de mañana Uy dentro de tres meses Me van a hacer auditoría Dentro de dos meses Tengo un examen O sea cualquier cosa Que nosotros sabemos Que es por tipo De estrés nervioso Pues le agraemos Córtico Hipotalámico A los trastornos Del sueño Tiroides Irregularidades Solamente hay que dar Tiroides Úlcera Péptica Aquí hay que dar Vaso Eje córtico Hipotalámico Hipotálamo Nervio Vago Úlcera Deudodermina Renal Aquí hay que dar Eje córtico Hipotalámico Y estómago Úlcera Gástrica Aquí hay que dar Eje córtico Hipotalámico Y si es por estrés También se sugiere Darle a la persona Este Nervios Se recomienda Para urticaria Vamos a dar Eje córtico Hipotalámico Y nervios Si es por estrés Útero Miomas uterinos Vamos a dar Hipófisis Vértigos Por causas cerebrales O por causas auditivas El equilibrio Del ser humano Para mantener Un buen Vértigo Una buena Estabilidad Este Radica Tanto en el cerebro Pero en el oído Hay veces que tenemos Vértigo Por el oído Entonces si es en este caso Vamos a dar Nosotros Arteria Cerebral Cerebelo Encéfalo Y oído Interno Vesícula Vesícula Hiptónica Para estos problemas Lo que vamos a dar Nosotros Es hígado Páncreas Vesícula Biliar Vesícula Sucia O con presencia De lodo De hecho Todos debemos De hacernos La limpieza Hepática La limpieza De vesícula Y de hígado Porque todos tenemos Este tipo de sociedad Que se va acumulando Para ello Vamos a utilizar Aparte de la limpieza Hepática En organoterápicos Canal hepático Canal pancrático Hígado Y vesícula Biliar Y para vértigo Vamos a dar Supra Renales Ahora Continuamos Con los preparados A base de glándulas Y tejidos El otro fue Como su nombre Lo dice Para equilibrar Equilibramos Los males Esa fue la lista Anterior que les di Y ahora sigue Se ponen a ver Para inhibir Por ejemplo Para disminuir El apetito Nosotros Vamos a necesitar Glándulas Y tejidos De estómago Hipotálamo Para inhibir Los cálculos Urinarios A base de glándulas Y tejidos Vamos a necesitar Paratiroides Para inhibir La celulitis Con glándulas Y tejidos En forma De microdosis Vamos a necesitar Tejido adiposo Y tejido Conjuntivo Para las personas Que padecen Epilepsia Pueden darles Para inhibir Glándulas Y tejidos De Cerebro Corteza Cerebral Cerebelo Y tálamo Esponditis Esponditis Vamos a utilizar Para tiroides Tejido óseo Hambre En exceso O hambre excesiva Aquí se utiliza Estómago E hipotálamo Hipertiroidismo Vamos a utilizar Tiroides Solamente Lupus Vamos a utilizar Ganglios Linfáticos Médula Ósea Supra Renales Tejido Conjuntivo Timo Obesidad Tratamiento Para obesidad Es cerebro Corteza Cerebral Bien Céfalo Sustancia Gris Medular Para los pólipos Para la paranoia Vamos a utilizar Cerebro Corteza Cerebral Y hipotálamo Pólipos Nasales Vamos a utilizar Solamente Corteza Nasal Próstata Carcicoma Vamos a utilizar Próstata Y testículo Próstata Hiperplasia Aquí solamente Vamos a utilizar Próstata Y el síndrome De Reinaud Vamos a utilizar Eje Córtico Hipotalámico Otros extractos Comúnmente Utilizados Estos extractos Debido A su diversidad Y a su naturaleza No se pueden Combinar Con otros Se deben De utilizar Individualmente Se los paso Para que los tengan Y los anoten El cordón Umbilical Recomendado En todas Las enfermedades Crónico Degenerativas Ya que estimula El sistema Inmunológico El embrión Indicado En niños Con retraso Mental Como por ejemplo Síndrome De Down Desnutrición Falta De apetito Niños Con problemas De aprendizaje Feto De borrego Obviamente Este es Glándula Y tejido Está recomendado Para personas Con cualquier Tipo De problema Cerebral Cardíaco Hipáticos Hepáticos Pancráticos Renal Agotamiento Físico En general Estimula Y regula Las funciones Del organismo En general Placenta Ya ayuda Esta A la limpieza Y a fortalecer El sistema Del flujo Vascular Revitaliza El sistema Cardiovascular Recuperación Recuperación Y regenerador De la vitalidad De las células Mejora La circulación Capilar También Nos ayuda A estimular El sistema Endocrino Trastornos Del funcionamiento En las mujeres En los ovarios También En los trastornos Del aparato Reproductor Femenino Rigidez Esterilidad Obesidad Indicada Para niños Nacidos Prematuramente Víbora De cascabel Ya sea En organoterápico O que la consigas En cápsulas Para preparar Con tipo Vitamina Todo tipo De problemas De la piel Es un regenerador Celular También nos ayuda Para todo tipo De cáncer El zorrillo El animal Zorrillo Esta indicado Para todas las personas Con problemas Asmáticos Ya que es un Muy buen Fortalecedor Del aparato Respiratorio Especialmente De los bronquios Algunas respuestas Geniales Más frecuentes Que nos hacen O algunas preguntas Y yo doy Las respuestas La gente se pregunta A veces Cuanto dura El efecto Del medicamento Y que riesgo Puede implicar Para la salud Obviamente Nosotros estamos Recomendando Siempre Cuatro gotas Cuatro veces Al día Salvo Cuando quieran Aceler un poquito Este proceso Recuerdan La parte Que les decía La primera hora Que se comienza Del primer día Cada diez minutos Durante la primera hora Y después Ese día Continuar Cuatro gotas Durante cada hora Y el segundo día Iniciar Desde La primera hora Que empezamos Vamos a tomar Con cuatro gotas Y así Sucesivamente Cuatro gotas Cuatro veces Al día Y ya El tercer día Ya comenzaríamos Con cuatro gotas Cuatro veces Al día El medicamento Solamente va A actuar Mientras el órgano Lo esté requiriendo Lo esté necesitando Mientras que el órgano Esté disfuncional Mientras que el órgano O el sistema O la parte Que vamos a tratar Está enfermo O sea Si no está enfermo No pasa nada Ya que el medicamento Tiene la facultad De reconocer Y el efecto Dura Hasta que el cuerpo Lo está asimilando Una vez que ya Quedó asimilado Este El medicamento Y cuando ya Este No lo necesite El organismo Porque ya logró El equilibrio De su fuerza vital Entonces Lo desechará Sin ningún Problema De saturarse O sea Va a empezar A actuar Desde el primer día Va a empezar A actuar Solamente En la parte Defectada Y cuando Ya no la necesite No existe El riesgo De que esto Sature Se llene O sea Oye Este no es Un medicamento Alopático Otra de las Las preguntas Que hacen Es Como se inicia Un tratamiento En caso De dos O más Enfermedades Que se presentan Al mismo tiempo Regularmente Uno nunca Tiene una Enfermedad A lo mejor Es una La que Más Sobresalta La que Más Llama La Más La Persona Por la Cual Va y Nos Busca Verdad Pero Este En realidad Tenemos Varias Hay que Tratar Obviamente Las Más Fuertes Las Más Severas Las Más Complicadas Por ejemplo Oye Sabes que Tengo Unas Heridas En la Piel Que me Provoqué Por una Caída Que me Puedes Dar Pero También Tengo Cáncer O sea Obviamente Lo que Quiero que Entiendan Es que Es la La Importancia Ustedes Van a Tener Que Hacer Uso De Su Criterio Y De Su Valoración Yo Nada Más Pongo Este Ejemplo Burdo De Extremo A Extremo Para Que Vean Pero Uno De Los Graves Problemas Que Existen Hoy En Día Es El Exceso De Acidez En El Organismo Entonces Todo Lo que Tenga A ver Con Acidez Todo Lo Que Tenga A ver Con Órganos Principales Con Cáncer Esos Trátenlo Al Mismo Tiempo Ahora Si Tengo Dos O Tres Pues Los Puedes Ir Tratando Al Mismo Tiempo Y Después Alternando Si Tienes Cuatro Pues Empieza Con Dos Primero Dura Una Temporada Y Luego Los Alternas Con Nosotros Con Otros Dos Pero Hay Que Hacer Los Tratamientos En La Medida Que El Cuerpo De La Persona Así Lo Requiera De Manera Este Integral Meter Este Voy a Hacerle Herramientas Meterle Más Tratamientos Y Sabe Manejar Las Microdosis Dale Microdosis Si Tienes Organoterápicos Dale Organoterápicos Si Tienes Medicina Alópata Dale Medicina Alópata Si Puedes Hacerte De Jugoterapia De Recetas De Alimentación Para Mejor Este El Cuerpo Referente Al Padecimiento Que Tenga Porque Vuelvo A Sentar Hay Comidas Que En Vez De Ayudar A Ciertas Enfermedades Las Agravan Hay Que Conocerlas Y No Procurarlas Eliminarlas Pero También Hay Comidas Que Van A Facilitar La Sanación Entonces Es Integrar Todo Microdosis Organoterápicos Flores De Bat Jugos Este Masaje Terapia Floral Acupuntura Auriculoterapia De Podemos Entigar Siempre Cuando El Cuerpo Así Lo Tolere No Porque Tese Con Los Demos Tosa Hay Que Aplicarla Y También Lo Que Les Decía O Sea Hay Que Procurar Este Más Que Nada Que El Paciente Entienda Que La Sanación Viene Con Los Cambios De Estilo De Vida Que Haga También Nos Preguntan Mucho En Cuánto Tiempo Se Percibe En La Acción De Los Medicamentos Bueno Estos Se Notan Desde La Primera Semana Pero También Es Importante Observar La Evolución Y Síntomas De Cada Paciente Y Que Cada Tratamiento Este Cada Paciente No Van A Reaccionar Igual Entonces Hay Gente Que Va A Tener Crisis Curativa Si Me Refiro A Crisis Curativa A Que Saque Lo Que Le Afecta Que Realmente Eso Es Organoterápicos Flores De Vas Microdosis Fugoterapia Acupuntura Todo Lo Que Trata De Hacer En Un Momento Es Estimular El Cuerpo Para Que Sane Por Si Mismo Y Nunca Vas A Poder Sanar Si No Es Expulsar Lo Que Tienes Y Esa Expulsión Es Ese Traslado De Hacia Los Puntos De Eliminación De Secreción Del Organismo Este No Son Tan Rápidos Y En Ese Trayecto Se Pueden Ir Como Estancando No Crean Que Me Tome Esto Y Ya El Otro Día Sale No Tarda Meses Simplemente Les Mencionaba Que Una Buena Reestructuración Y Una Muy Buena Limpieza De Tejidos A Través De La Limpieza De Los Intestinos Se Logra En Un Año Vemos Los Mejorías Inmediatamente Pero Una Restauración Total Un Reseteo Un Un Cero Osea Volver Empezar Desde Cero Pues Tarda Tarda Tiempo Pero Los Síntomas Se Empiezan A Percibir Porque El Cuerpo No Sabe Hacer Otra Cosa Más Que Mantenerse Sano Entonces A Medida Que Le Vas Dando Cosas Sanas Pues Empiezan Asimilar Entonces Desde Se Perciben Las Acciones Desde El Primer Desde La Primera Semana Pero Hay Que Seguir Son Confiables Estos Medicamentos Estos Tratamientos Es Confiable Toda La Terapia Que Les Hemos Dicho Todo Lo Que Les Hemos Mencionado En Estas 31 Ya Con Lo Que Llevamos De Esto Parte Del 32 De Lo Que Hemos Mencionado Son Confiables Realmente Tienen Valor De Sanación En Las Personas La Verdad Si Y Esto No Quieren Que Lo Sepan Muchas Industrias Muchos Intereses Que Están A Favor De Otro Tipo De Terapias Si Son Confiables Pero Están Delimitados Por La Naturaleza Del Ya Sea De Cada Órgano De La Persona Por La Misma Persona Por La Genética Los Daños En Cual Se Ha Padecido Este Severo Daño Ya Sea A Nuestro Cuerpo A Un Órgano Especico Y Básicamente Es Esta Respuesta Personal De Cada Persona A Reaccionar A Los Tratamientos Algunos Puede ser Muy Lento Algunos La Verdad Son Pocos Los Casos Son Muy Pocos Los Casos Que Son Nulos Cosa Que No Que No Lo Puede Ayudar Son Muy Casos Al Menos De Que Ya Al Último Ya Cuando Vas Tú Todavía Tengas La Oportunidad De Valerte Por Ti Mismo Caminar Transitar Este Tener Movilidad Casi Es Un 100% Ahí Lo Único Que Es Lo Que Mencionaba Ese 100% No Es Para Todas Las Personas No Todas El 100% De Las Personas Se Va Sanar Aunque Aquí Decimos 100% Pero Es Solamente El 100% De Las Personas Que Están Dispuestas A Hacer Para Poder Incluir Todas Esta Gama Toda Esta Nueva Vida Todo Este Nuevo Comportamiento Todo Este Nuevo Saber Es Un Nuevo Estilo De Vida Es 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 Vivir Para Sanar Pero La La Gente Puede Sanar Si Son Curables Y Va Reaccionar De Acuerdo A La Capacidad De Cada Persona A La Energía Que En Ese Momento Tiene Cada Persona No Es Lo Mismo Por Ejemplo Que Te De Una Gripa A Los Trece A Los A A A Depende Como Te Hayas Cuidado Todo Ese Tiempo Si Fumaste Si Tu Trabajo Era Estar Entre Temperaturas Frías Y Caliente Si Nunca Te Abrigaste Si No Fuiste Ordenado En Consumir Alimentos Ricos En Vitamina C Pues Ahí Se Va A Ver A Través Del Tiempo La Acumulación Es Como Un Auto A Diferencia Del Cuerpo Bueno Lo Lo A Hacer La No La Anécdota Sino Este La No Ni Parábola Voy A Hacer El Ejemplo De Un Carro Entre Más Lo Manejas Entre Más Lo Utilizas Aunque Le El Cuerpo Humano A Diferencia De Lo Mecánico Entre Mejor Lo Trabajes Entre Mejor Lo Trabajes Y Entre Mejor Lo Alimentes Trabajar Y Alimentar Entre Más Movilidad Tenga El Cuerpo Y Esa Movilidad Se Deba O Ejercicio Este Me Refiero A Esto Y Este Bien Tratado En Cuanto Alimentación Descanso Esparcimiento Control De Las Emociones Todo Esto Mejor Va Funcionar Mejor Va Funcionar Voy A Hablar Más Delante De Los Telómeros Que Es Esta De Esta Parte De La ADN Que En Realidad Dice Que Somos Eternos Por Decir Así Se Ha Comprobado Ya Científicamente Pero No Tratamos Esa Eternidad Que Tenemos Ya Incrustada A Nivel Celular No La Tratamos Como Debe De Ser Porque Ni Si Que Lo Y No Una Eternidad Perpetua Sino A lo Mejor Una Eternidad Que Diga Están Viviendo 120 Años 130 Años Pero En Buenas Condiciones Eso Lo Tomaremos Más Delante Entonces Esa Esa La Conclusión De Esta Pregunta De Que Si Hay Respuesta Favorable Para Que Sanes Con Estos Tratamientos Siempre Y Cuando Haga Los Cambios Pertinentes Hay Gente Que No Va Que Hacer Y Definitivamente Yo Sugiero A lo mejor Ya no Tratarlos De hecho Tratar a un Familiar Cercano Es muy Complicado Yo no Recomiendo Que uno Trate A los Porque Manejamos Cibras Emocionales Por la Por la Familiaridad Con ellos Puede ser Un hermano Un hijo La esposa La mamá El papá Por la Cercanía A veces No No creo Que sirva Lo tuyo Entonces Tiende Esas Mínimas Palabras Que a lo mejor No nos afectan De otras Personas A alterarnos Y aparte No hay La debida Confianza No les ha Tocado Que a veces Hay gente Que tú le Dices a alguien Mira No hay que Hacer esto Y no te Hacen caso A algún Familiar Y les Dice otro Oye Me acaban De decir Esto Y les Hacen más Caso A los Demás Por eso Este Procuren Bueno Como consejo No tratar Ustedes Directamente A los Familiares Así Tratando de Exponer Todo Como Como lo harían Con un paciente Mira Esto me dijeron Que te sirve Ni siquiera Entonces ya Pueden dar Pero no directamente Tratarlo Como un paciente Pueden pedirle A alguien Si es que Tienen Alguien Que los Asesore Y les Ayude Porque le van a Hacer más Casas A las Demás Personas Pero Todas Las Enfermedades Son Curables Más No Todos Los Pacientes Este Porque Nosotros Están Dispuestos Hacer El Cambio Y Toda La Curación Casi Este La Mayoría De Las Personas Sanas Los Tratamientos Son Válidos Microdosis Este Glándulas Y Tejidos Flores De Bache Jugos Alimentación Y Hay una Gama De Terapias Como les Decía Par Biomagnético Auriculoterapia Se Debe Concluir Siempre Un Tratamiento Con Dosis Para Equilibrar Regularmente Nosotros Utilizamos Este El Tratamiento De Dosis Para Equilibrar Cuando Ya El Paciente Ya Ha Mejorado Ya Está Bien En Este Caso Estoy Hablando De Puro Organoterapia Mantenerlo Este Un Tiempo Más Igual Si Porque Les Va A Pasar O sea Que La Gente Se Mejora A Lo De Esto Depende De 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 La Velocidad Celular Que Tenga La Metabolismo De Cada Persona El Tiempo Que Ha Durado Le Da El Tiempo Que Dura Con La Enfermedad Con El Padecimiento El Estilo De Vida Todo Eso va Checa Que 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 Sigues Aquí Aprendiendo Vamos A Interrumpir Solamente Unos Segundos Para Pedirte Tu Apoyo Si Eres Tan Amable Suscribirte Al Canal Darle Me Gusta Al Video Y Compartirlo Esto No Te Cuesta A ti Nada Y A nosotros Nos Va Seguir Permitiendo Dando Una Diversidad Muy Completa De Cursos Y Diplomados Continúa Si Bueno Repetir Es Que Los Ejemplos Son Tienen Que Ser Como Lógicos Osea Una Persona Que Nunca Tomado Café Y De Repente Toma Café Y Le Hace Daño Pero Tiene 25 Años Tomando Café Y Le Empieza A Hacer Daño A lo mejor El Que Tiene Poco Tiempo Tomando Café Se Va Recommodar Más Rápido De Dado Este Aquí Lo Que Se Trata Es Que El Órgano O La Terapia Que Estamos Dando Nosotros Debe Resultar Efectiva Para Las Personas Por Eso Irlo Monitoreando Se Puede Utilizar Estos Medicamentos En Niños Si Si Se Puede Utilizar En Niños Siempre Cuando No Tengan Problemas Gastro Este Que Tengan Úlceras No Gastros Me Les Prohíben El Alcohol Entonces Los Damos Con Agua De Manantial Por Ejemplo A Un Niño Le Podemos Dar Desde Microdosis Desde Organoterápicos Desde Flores De Vaz Desde Aplicar Todo Es Recomendable Para Niños Y Adultos Es Posible Por Ejemplo Combinar Es Una Pregunta Que Logran Oye Yo Quiero Combinar Los Organoterápicos Con Alopatía O Los Medicamentos Este De Receta La De Farmacia Y Sobre Todo Al Iniciar Un Tratamiento Y Desintoxicar El Paciente Siempre Es Recomendable No Retirarle Al Paciente Este El Medicamento Alopático Yo Sugería Cuando Hablamos De Los Tés De Herbolaria Por Ejemplo Yo Estoy Tomando Un Medicamento Para Que A Me Baje La Azúcar La Glucosa En La Diabetes Se Entiende Ese medicamento Me lo Receptó El Médico Yo Tengo Tiempo Tomándolo Pero Me Hablaron Y Yo Con Una Persona Que Me Dice Un Te Un ¿Qué? K Tiempo 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 de carbohidratos, entonces también va a tener menos azúcar el organismo, entonces que va a suceder, que puede bajar bastante el azúcar y puede ser que baje, que baje la azúcar, entonces aquí lo que yo sugería para hacer esta combinación entre medicamentos de diversa índole, por ejemplo organoterápicos no hay ningún problema porque se va directamente a regular los órganos, va a tratar el órgano, independientemente de cómo se esté comportando, si está produciendo o no produciendo, él lo va a arreglar, pero tú le estás dando huereque para digamos el páncreas, tú das páncreas organoterápico y das este huereque para bajar el azúcar, pero también él está tomando algún medicamento para bajar el azúcar, aquí no suspendas el té, no suspendas las glándulas ni flores de azúcar, ni lo que le estés dando, obviamente la alimentación sí, para que no suba, aquí lo que tiene es que mejor convertir tu medicamento alopático, conviértelo en tintura madre, de hecho ahorita les voy a dar unas recomendaciones para que lleven una gama de todos los medicamentos que podemos utilizar, pero siempre vamos a quedar cortos, porque medicamentos hay muchos, pero para que se vean una idea, para ya tener algunos nosotros, obviamente estoy diciendo, primero que anteriormente había dicho que no se pueden combinar, pero porque todavía no conocían este, la parte de cómo convertir los medicamentos alopáticos a tintura madre, entonces cuando empezamos a hablar en un comienzo, mira este té es para bajar el azúcar, y si es seco o fresco o en polvo, si, y estas tinturas madres ayudan para bajar el azúcar, y las vas a convertir en microdosis, entonces ya tenemos consumo de té, bebido, ya tenemos microdosis, yo les decía, no pueden combinarlo con medicamentos alopáticos, si es para la misma causa para no dañar, en este caso puse el ejemplo, puede que baja el azúcar, este, el medicamento alopático baja el azúcar, mejor el medicamento, lo convierto en tintura madre, lo hago para el paciente, le doy su microdosis de tintura madre de su medicamento, y ahí puedo combinar ya sea té, ya sea microdosis, y el medicamento alopático, que dijimos que una pastilla, o más bien, dijimos que la dosificación diaria, a él le puede durar hasta 30 meses, ejemplo, para que quede recalcado, yo tomo de su tintura madre, que tengo en un gotero de 30 mililitros, es un gotero, 30 mililitros, había dicho, preferentemente de vidrio, busquen de vidrio color ámbar, y lo etiquetan, dice, este medicamento es para bajar la azúcar, es el que le dio el médico al paciente, se lo convertimos en tintura madre, tienen que pasar 24 horas en ese frasco, el paciente llega, yo le voy a preparar su microdosis, de ese frasco de 30 mililitros, donde tengo su tintura madre, de medicina alopática, voy a sacar 30 gotas, y las voy a poner en un frasco nuevo, y luego lo lleno con vehículo, que habíamos mencionado, que es, 80% alcohol de caña del 96, disculpen, me equivoqué, no, es solamente 20% de alcohol de caña del 96, y 80% de agua, más las 30 gotitas que pusimos, y ya tenemos nuestro medicamento alopático, ese nuevo medicamento, si ustedes lo colocan en un frasco de 30 mililitros, le debe durar, porque a veces se evapora, al paciente le debe dar un más, su microdosis le debe dar un mes, tomándose 4 gotas 4 veces al día, no importa, la idea es que a veces no toman las 4 gotas, echan un poquito más, recuerden que hay que dejarlo unos 30 segundos, hasta un minuto en la lengua, ya sea de arriba o abajo, y lo voy a pasar, ok, entonces, eso es lo que se haría con esa, este, con ese tratamiento, yo te doy medicina alopática, y te doy microdosis para bajar la azúcar, de esa manera se pueden combinar, lo había mencionado antes, no, porque son muchos videos, y al principio me empiezan, como no me digo, y yo le di té, o le di microdosis, y le di aparte, tómese su pastilla como si nada, se va a bajar, bueno, poniendo el ejemplo, de la, de los niveles altos de azúcar, pero también puede ser para otros niveles, los diuréticos, oye, me dieron, yo tengo un medicamento diurético para ir a hacer más pipí, y, orinar más, y aparte tú le estás dando una microdosis, un té, para, eh, urinario, a eso me refiero, apliquen este, este, concepto a todo lo demás, igual, oye, yo tengo, este, diarrea, y te doy algo para, para evitar la diarrea, en té, en microdosis, y aparte el médico te dio, o sea, a lo mejor puede provocar ya un estreñimiento, igual, tengo estreñimiento, me necesito evacuar, y te doy algo, si se llevan la idea, o sea, pueden dar medicamento alopático, junto con cualquier, este, o té, o microdosis, pero el medicamento alopático tiene que estar en forma de pintura madre, para que lo puedan ustedes aplicar al paciente, este, de forma de microdosis, esa sería, la, la combinación, no lo había mencionado, vuelvo a repetir por lo mismo, porque, eh, no somos, tratamos de ser muy respetuosos, para que el conocimiento lo vayan adquiriendo, poco a poco, ahora, esta parte que viene ahora, eh, de información para ustedes, es la preparación de compuestos, de plantas medicinales, junto con órganos terápicos, los hicimos separados, primero test, pinturas madres, microdosis, y vamos a seguir hablando, de compuestos, combinaciones, pero en esta parte, eh, vamos, este, eh, como en un momento, nosotros podemos darle al paciente, compuestos de plantas, eh, compuestos, este, de órganos terápicos, obviamente, cada uno, con sus propiedades, eh, de sanación, pero cada uno, este, con su respectivo, este, separación en un momento, si así lo quieren tener, y en un momento, también, si lo pueden, si lo quieren combinar, hay gente que lo maneja, separado, o sea, te doy plantas en un lado, y te doy órganos terápicos, en otro lado, pero, este, hay gente que lo combina, y también es válido, no hay ningún problema, pero también, estas combinaciones, llevan un estricto, este, no control, sino ya comprobado, que sirve de esa manera, entonces, las fórmulas que les demos, a partir de ahora, de esta combinación, de compuestos medicinales, plantas, y también, este, compuestos, este, de órganos terápicos, y glándulas, pues deben de seguir, este, este, este orden que les damos, no, no, no los alteren, así como ustedes los damos, así síganlo, en ese sentido, esto luego que viene, bueno, como les vengo diciendo, preparación de compuestos, de necrosis, con herbolaria, y órgano terápico, vamos a manejar también, flores de bala, lo que pasa que es mucha, información, y al mismo tiempo, también, mucha, las terapias que en un momento, podemos ir incorporando, cada vez más, en nuestro paciente, de acuerdo a su, a su constitución genética, pero, bueno, aquí está escrito, lo voy a escribir, de aquí en adelante, para que lo tengan muy bien comprendido, y lo voy a hablar, pero, aquí, es el punto, donde ya hemos dejado, atrás, la parte, oye, tengo dudas, entonces, este, aquí es el punto, donde, yo me abro, me expongo, no quería hacerlo antes, porque era, muy pronto, pero, a partir de ahora, van a tener, una puerta abierta, permanente, para cualquier pregunta, que tengan, que tengan acerca, de lo que hemos visto, del diplomado, porque a veces, me han preguntado, otras cosas, que no tienen que ver, con el diplomado, les he estado dejando, las lecciones, siempre de esta manera, bueno, siempre lo hacemos, en todos los, este, talleres, cursos, diplomados, que tenemos, es la siguiente, cuando ustedes entran, a la lección, lo primero que ven, es el video, el video, este, que estoy grabando, en este 32, ya no es así, lo primero, que van a ver, es un enlace, del video, en ese video, en nuestro nuevo, canal de YouTube, les vamos a pedir, que por favor, se suscriban, es un video, que dura, menos de 15 segundos, es la parte, que, es la introducción, que nosotros, la cortinilla, para nuestros, videos del canal, pero ahí, yo quiero tomarlo, ese, esa dirección web, que se encuentra en YouTube, ustedes accesan, y en los comentarios, oye maestro, yo tengo una duda, porque en mi país, también le dicen, por ejemplo, estoy citando, una idea, que se me ocurre ahorita, sabes que tengo una duda, maestro, en mi país, al ácido úrico, le dicen gota, yo te voy a decir, ah ok, perfecto, si, es que también, al ácido úrico, en muchos lados, se les conoce, como gota, o sabes que maestro, yo tengo una duda, en cuanto, cuanto agua, se le tiene que dar, a una persona, o tengo una duda de esto, pero, las preguntas, no las puedo contestar, en la plataforma, pero si las puedo contestar, en los comentarios, solamente, de ese video, para ustedes, este, lo que tengan, lo que quieran, ahí, en el primer video, que van a ver, en el módulo, la semana 32, entonces, ahí tienen, ya desde ahorita, un canal de comunicación, conmigo, yo tengo un canal, de comunicación, con ustedes, directo, porque hay algunos, que me escriben, me escriben por whatsapp, hay algunos, que me escriben, por facebook, por messenger, y está, como quien dice, dispersa la información, a lo mejor, le contesto, a una persona, en particular, y perfecto, eso se trata, de contestarle, a alguna particular, pero luego, otra persona, vuelve a preguntar, lo mismo, y luego, otra persona, lo mismo, entonces, ahí, va a ser, como un banco, para ustedes, de preguntas, a lo mejor, si me preguntas algo, y te digo, ya está ahí contestado, y si crees que, faltó contestarle más, este, te lo contestamos, ya sea en texto, ahí, en ese mismo, este, comentario, del video, o si no, a partir de ahí, creamos un video, y te contestamos, dando la referencia, donde está la respuesta, a lo que nos preguntas, que sería lo ideal, verdad, crear otro video, decir, por ejemplo, me preguntas, oye maestro, este, las flores de base, aplican también en mascotas, y yo te puedo comentar, claro que sí, mira, puedes checar este video, entonces, ya te contesto en video, si tienes dudas, pues ya seguimos contestando, pero, ahorita ya tenemos un canal abierto, tómenlo, este, pónganse en contacto conmigo, este, ahí se los dejo, como primera opción, en este, semana 32, y, es para eso, no lo, vuelvo a repetir, no lo quería hacer desde antes, porque, pues, necesitaba que tuvieran un punto de partida, de conocimiento, ahorita ya tienen un punto de partida, eh, estoy para servirles, y, este, continuamos, entonces, este compuesto, se llama ácido úrico, bueno, ya mencioné, que también en algunos lugares, se le llama, eh, el problema de la gota, son dolores, que dan el, regularmente, de las rodillas hacia abajo, muy común, en los pies, de herbolaria, pues, papaya, sauce, ajo, diente león, y gobernadora, de organoterapia, cartílago, colon, hígado, riñón, para estimular, y ligamento, que nos ayuda, que propiedades vamos a encontrar, al utilizar, este, estos compuestos, disminuye el ácido úrico, en la sangre, o disminuye la gota, en la sangre, o molesten los dolores, entonces, este es el primero, voy a continuar con los demás, y, este, así se los voy a ir, este, plantando, para que los tengan, preparación de compuestos, microcidios, con herbolaria, y organoterapia, pero también les voy a agregar, en algunos casos, es que luego voy a tocar el tema, dárselos amplio, para que lo entiendan, ciertas bases de alopáticas, o ciertas cinturas, de medicina alopática, y aquí mencionaré, mencionaré algunas, que obviamente ustedes saben, que las tienen que hacer, este, tintura madre, pero hay algunas, que podemos tener nosotros, recuerdan que les mencioné, que la, tintura madre, de medicina alopática, ya había mencionado, por ejemplo, siempre menciono la diabetes, porque es más fácil, como asentar una base, digamos, la pastilla diaria de una persona, su dosis diaria, es una pastilla, hay personas que toman dos pastillas, de diabetes, perfecto, pero hay otras, para el corazón, hay otras, para diferentes, situaciones, nosotros, también, tenemos, que tener, preparadas, tinturas, madres, de medicina alopática, no, hasta que el paciente, llegue y nos la pida, si es una medicina, difícil de conseguir, pues si, tráeme la paciente, yo te la preparo, y tu dosis diaria, hago que dure, 30 meses, ok, en este caso, les voy a mencionar, solo algunas, que son de uso común, en algunos sitios, en algunos países, en algunos otros lugares, se necesita receta médica, pero si las consiguen, tengan las de antemano, para el acné, vamos a dar, este compuesto para el acné, lleva, de herbolaria, bardana, sangre de grado, y te pesco, huitle, también obviamente, se han dado cuenta, que menciono algunas, este, plantas de herbolaria, que no mencioné, en los primeros 20, videos, pero les digo, siempre me voy a quedar corto, en cuanto a las plantas, siempre me voy a quedar, con, corto, entre, saber la medicina alopática, porque, día con día, se están descubriendo, nuevas propiedades, tanto a las plantas, y día con día, están sacando más medicina alopática, organoterapia, que lleva, hipófisis, piel, tiroides, suprarrenales, ovarios, o testículos, según sea el caso, y, es para estimular, se puede usar, externamente, tanto la tintura, como los organoterapicos, para, las infecciones en las pieles, acné, en algunos lados, le dicen espinillas, barros, agotamiento, para el compuesto de agotamiento, lleva, damiana, ginseng, ginkgo, biloba, guilansi, guilansi, es el peyote, de organoterapia, lleva placenta, embrión, y se utiliza, para estimular, las propiedades que tiene, es que elimina, el agotamiento, tanto físico, como mental, compuesto, para alcoholismo, adicciones, y ahí puse tabaquismo, de hecho, yo cuento, aparte de lo que les digo, también, es que hay que utilizar, todo lo que está en nuestra mano, ¿no? Cuento con más de, setenta, eh, audios, de mensajes subliminales, que van encaminados, para un montón de situaciones, como, alcoholismo, tabaquismo, inseguridad, este, luego les paso la información, para que las tengan, y también es una ayuda, o sea, les estamos dando una ayuda, este, ahorita para el alcoholismo, adicciones, tabaquismo, estamos utilizando, herbolaria, organoterapicos, pero, por ejemplo, si alguien te dice, también para el alcoholismo, ayuda algo de acupuntura, también para el alcoholismo, ayuda, este, el par biomagnético, ponerle imanes, también para el alcoholismo, ayuda a ponerle los puntos, en la oreja, que es la auriculoterapia, también para las enfermedades, aparte de que ayuda a todas estas terapias, que le digo, también ayudan los mensajes subliminales, porque como no queriendo, estás escuchando la musiquita, y atrás de esa música, existen decretos, existen afirmaciones, que te están ayudando, inconscientemente, pero el consciente, es el que está, el inconsciente, es el que está alerta, y es el que te está ayudando, les pasó algo la información, para que hagan una idea, y si les interesa, también, hacerse esa terapia, sobre todo, cuando dice, a ver, viene mi paciente, que tiene miedo, pues ya le di sus flores, ya le di sus tinturas, ya le di sus organoterápicos, ya le dije que alimentos dejara, ya le dije que alimentos, si podía procurar, y aparte, cuando llegué a la consulta, le pongo esta musiquita, para que todavía, se ayude un poquito más, y si puedo, hasta se la regalo, para que se la ayude, le digo, escucha, la también te va a ayudar, trae mensajes subliminales, entonces, para el alcoholismo, adicciones, tabaquismo, caña de azúcar, lobelia, saoco, pasiflora, tabaco, o cigarro, cigarrillo, pipillo, como le digan, en su país, organoterápicos, diencéfalo, eje córtico, hipotal, hipotalámico, y es para regular, reduce, los deseos de beber, complementar con terapia floral, alergias, aquí vamos a utilizar, para este compuesto, calahuala, chicalote, ginkgo biloba, savia, estafiate, estramonio, organoterápicos, vaso, timo, y es para estimular, actúa sobre, las reacciones alérgicas, en general, según el tipo de alergia, se debe tratar, los síntomas, alopecia, aceitilla, sangre de grado, nogal, romero, y salvia, estos son, este, la arbolaria, que puedes utilizar, para tu compuesto, también puedes utilizar, de organoterápicos, cuero cabelludo, suprarrenales, zona cutánea, polisebacea, polisebacea, y es para estimular, combate al mismo tiempo, y previene, la caída del cabello, se recomienda, poner unas gotas, en agua, y enjodarse, el cabello, cuantas, pues ponlas en un vaso, ponle unas 30 gotas, en un vaso, verdad, y luego, si quieres, no vas a meter la mano, en el vaso, luego ya lo vacías, en un recipiente más grande, y ese te lo aplicas, en la, en el cabello, y si quieres, déjalo unos 2 o 3 minutos, se sugiere, cuando se baña uno, me estoy bañando, ya tengo mi preparado, antes del baño, este, a mitad del baño, después de que me acabe de bañar, utilizo esa agua, y ahí me quedo en el baño, unos 3 minutos, y luego ya enjuago el cabello, de manera normal, alopecia, es donde les decía, miren, por ejemplo, este compuesto, aquí hablo yo, en la milgaditis, que aquí podemos poner, este, ampicilina, en algunos países, esta medicina, la ampicilina está prohibida, en mi país, no la puedes comprar, si no, llevas una receta médica, en otros países, alumnos me han informado, que ellos van a la farmacia, ampicilina, ok, de esta ampicilina, tú vas a hacer, este, tu tintura, madre, de medicina alopática, una pastilla, de la que te recomienda, el médico, tómate una cada 24 horas, haces una pastilla, tintura madre, y este, es lo que le das también, al paciente, junto con, otra microdosis, de herbolaria, que lleve, belladona, eucalipto, saúco, y tomillo, no se confundan, van a hacer la tintura, madre de ampicilina, pero no le van a dar, la tintura al paciente, le van a dar, su microdosis, 30 gotas, en un frasco, llenarlo con vehículo, y a la otra, este, microdosis, que le van a dar, son de, este compuesto, de herbolaria, de organoterápicos, le vamos a, amígdalas, pulmón, suprarrenales, en niños, aparte de añadir, timo, y es para estimular, propiedades, esto es un antiséptico, analgésico, que al mismo tiempo, también, es antiesposmódico, antipirético, y bacticida, bueno, ok, ahí les dejé, este, ya las indicaciones, de, de las plantas, y que se lleven la idea, de lo que tienen que hacer, con la medicina alopática, de hecho, más adelante, voy a tomar el tema, de pura medicina alopática, que ustedes pueden tener, al igual que van a tener, bueno, ahorita, al menos que compren, las flores de vas, pero ahorita, ustedes, lo que ya pueden fabricar, son tinturas madres, ya tienen tinturas madres, eh, pues necesitan comprar, las, como se llama, los organoterápicos, o las flores de vas, pero si pueden conseguir, también, y tener, este, medicina alopática, en forma de tintura, madre, que se recomienda, bueno, aquí les dejo una muestra, como buscar, el canal, donde les voy a contestar, todas las preguntas, les deje el enlace, directo, directamente, al principio, de esta semana, 32, pero, básicamente, si ustedes, entran a youtube, tienen que poner, este nombre, de la fuente, López, y luego darle, buscar, nos va a llevar, ahorita, tengo pocos videos, lo acabo de crear, exclusivamente, para ustedes, en esta semana, pueden darle, directamente, a suscribirse, que sería lo ideal, nos ayudarían, bastante, donde, yo les voy a contestar, las preguntas, es en este video, que dice, introducción, le dan un click, los lleva el video, solamente, duran 12 segundos, es la música, que yo utilizo, para promocionar, este nuevo canal, entonces, pero, yo les voy a contestar, a ustedes, sus preguntas, aquí, donde dice, comentar, por ejemplo, una alumna, muy apreciada, de nosotros, que es de Guatemala, la señora Emma, aquí, yo por ejemplo, si ella me pusiera, un comentario, en este caso, lo voy a poner yo, pero, por ejemplo, aquí le contestaría, las preguntas, claro, que, si, se, pueden, con, medicina, alo, acá, creo que, puede, ya, ponen ustedes, su comentario, y ya me, ya me aparece, ahora, yo cuando le responda, se supone que, estas son ustedes, yo cuando le responda, aquí usted, les voy a responder, o, les voy a crear un video, para que ustedes, queden en nuestro banco, porque hago, esto, porque, alumnos, este, me están preguntando, cosas del diplomado de Herbolaria, y repiten mucho, las preguntas, entonces, en vez de estarles contestando, uno a uno, mejor, una contestación generalizada, de acuerdo, a lo que ustedes, este, tienen inquietud, y yo se las contesto, ayúdennos, apóyennos, denle, este, un, me gusta, y, suscríbanse al canal, para que también, estén informados, de la información, este, que voy a estar, subiendo, por ejemplo, aquí, de la fuente, estoy entrando, con mi otra cuenta, es que, este, es otra cuenta, por ejemplo, acabo de subir, este video, ayer, hablo, acerca de las flores de bass, un poquito, para lo que sirven, ustedes ya lo saben, pero, aquí, en los comentarios, una serie de videos, para que aprendan, aprendas, flores de bass, contestaremos, tu duda, aquí, voy a pausar, un poco, lo que es el, el audio, y les voy a mostrar, en comentarios, para que sepan, la programación, se las hago a ustedes, de hecho, el, este, canal, todavía no lo voy a conocer, los primeros que lo conocen, son los alumnos, que tenemos, del diplomado, de Herbolaria, precisamente, porque lo abrimos, en primera instancia, para en el, en el video, de introducción, contestarles, todas sus preguntas, de manera escrita, y si no, quedan, este, contestadas, bien, bien, o, si vemos, este, de hecho, es lo que, probablemente, hagamos, crear un video, y de esa manera, te damos el enlace, ahí en tu respuesta, mira, vete a este video, ahí, este, vas a encontrar, este, las respuestas, a tu pregunta, pero, nosotros, en este canal, vamos a tener, una programación, semanal, los lunes, vamos a estar hablando, de agradecimientos, para, pues ahí nos visiten, no, y se enteren también, esa información, martes, sonidos terapéuticos, sonidos para dormir, sonidos para quitar, algún tipo de vicio, los miércoles, vamos a estar hablando, de ideología, los jueves, vamos a hablar, flores de vaso, hoy es viernes, déjenme checar, que es viernes, hoy es viernes, y hoy vamos a hablar, de terapias alternativas, bastante rato subo el video, nomás que estoy terminando, este 32, y una vez terminándolo, pues les, les, les aviso, para que lo tengan ahí, es bueno que se suscriban, entonces, el, sábado, vamos a hablar, del movimiento celular, que hay mucho, mucho tema, como estimular, este, el buen funcionamiento, celular, domingo, vamos a hablar, de reflexiones, está interesante, porque, nos va, nos va a ir desprendiendo, de situaciones, no sé si alcancen a escuchar, espero que no, pero si escuchan una campana, hoy es viernes, y este, por aquí transita, pasa, los recolectores de, de sellos del hogar, la basura, pasan los viernes, bueno, ya me di un poquito, los domingos, vamos a hablar, de reflexiones, y cualquier día, podemos subir temas, para la gente, los suscriptores, hoy, ¿sabes qué maestro? Yo no necesito que hables, este, de acupuntura, yo no necesito que hables, de algún tema, que les llame la atención, este, lo vamos a considerar, y vamos a subir temas, va a estar muy completo, el canal, y lo hemos hecho, tratando de seguir, una programación, pues para brindarles, un mejor servicio, yo les pido, si tienen oportunidad, se suscriban, y, este, le den me gusta, y ya saben, que todas las preguntas, del diplomado, las vamos a contestar, en el otro video, en este video, que es el que les dejo ahí, para que, para que tengan, se los dejo ahí, como primer, este, enlace, en la semana, 32, no me despido, continuamos con la, ya la 33, bueno, aquí les dejo otra manera, la manera que ustedes van a encontrar, este, la dirección del video, donde les voy a contestar, sus preguntas, la otra es, si ustedes, entran a YouTube, y le contestan, esta es su clase, del diplomado, aquí entran ustedes, es lo que ven, ustedes como, como alumnos, le dan en lecciones, y van tomando, las lecciones, por ejemplo, este les dije, que está en el 32, aquí está, yo me voy al 32, voy a tomar el 32, y les va a aparecer esto, bueno, es la tarea, me falta, de hecho, ahorita lo voy a subir, también no lo termino, voy a la primera, está un poco lenta la, la computadora, ok, muy bien, miren, ahorita les va a aparecer, es lo que ustedes van a ver, lo que pasa es que tengo abiertas otras aplicaciones, ustedes desde aquí, pueden ver el video, pero yo les voy a sugerir, que le den en ver, en YouTube, porque si lo ven en YouTube, ahí es donde, miren, si lo doy aquí, aquí va a correr el video, aquí no me pueden escribir, si ya le dieron, aquí dice YouTube, antes aparecía aquí, este, bueno, lo voy a dar otra vez, a ver si me lo refrescan, para que vean, tienen dos opciones de darle, aquí está, lo voy a cargar, ver en YouTube, entonces los va a sacar de aquí, y los va a enviar a YouTube, y aquí es donde ustedes ya, me pueden, me pueden escribir, en, este, añadir comentario, aquí añaden su comentario, y yo se los contesto, es otra manera, en la cual ustedes, pueden accesar, y si le dieron aquí, pues nomás le dan aquí, y los va a dirigir otra vez, miren, ya me abrió otra ventana aquí arriba, entonces, pues estoy para servirles, tomen este canal de, de contacto, para su beneficio, y, este, pues suscríbanse, denle me gusta, les voy a contestar a ustedes, preferentemente, todo lo que, quieran, este, o dudas que tengan, de este diplomado de herbolaria, si te ha gustado, este video, puedes ayudarnos, suscríbete, en nuestro canal, de youtube, y dar me gusta, compártelo, con tus amigos, y familiares, en tus redes sociales, síguenos, en nuestra página, de facebook, y visita, y y que, y, 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 y,